Y la encargada de negocios de los Estados Unidos en El Salvador, Jean Mainz, visitó el Centro de Investigación Forense del país, en el cual el país norteamericano ha invertido 30 millones de dólares y contará con herramientas de última generación y personal capacitado en investigación. De acuerdo con la diplomática, con este proyecto buscan combatir la impunidad de hechos delictivos. En el 2016, en una conversación con el ministro de seguridad y también el jefe de la policía, yo estaba preguntando qué precisa para realmente hacer un cambio importante para resolver los crímenes en El Salvador. Y la respuesta era un laboratorio de diferencia de primer nivel. Después de eso, empezamos conversaciones con la Fundación Howard Buffett para ver si podía realmente invertir en eso y aquí estamos. Es increíble. Este laboratorio es lo más sofisticado en toda Latinoamérica. Y eso siempre es impresionante de ver cómo está funcionando y va a tener un impacto importante en todo el país.